El estilo de vida y los hábitos modernos de alimentación provocan que en nuestro organismo existan deficiencias de varios minerales que son esenciales para su correcto funcionamiento. Factores como el estrés, la ingesta de alimentos procesados y el consumo de medicamentos aumentan las necesidades de estos minerales. Los minerales son esenciales para combatir la acidez celular y la falta de oxígeno, evitando así enfermedades como migrañas, cálculos en los riñones, tensión arterial elevada, cáncer y diabetes, entre otras. INER7 es agua de mar concentrada y su proceso de obtención requiere de alta tecnología avanzada con instalaciones de vanguardia que logren cumplir con los estándares de calidad y precisión. Pocas organizaciones logran aprovechar este complejo proceso para crear experiencias de bienestar y salud. Sankey es una de ellas. INER7 contiene 64 minerales que ayudan a ajustar el sistema de quema de grasa, contribuye al balance del pH en el cuerpo, mejora el estado de la piel, es altamente biodisponible y ayuda también a reducir la acidez en la sangre. INER7 además es de uso híbrido, es decir, externo e interno. Puede aplicarse en cosméticos y cremas para mejorar el estado de la piel e incluso se puede gotear en la pasta dental para mejorar la higiene oral de dientes, encías y lengua. De la misma forma, es aplicable en productos para el cabello y también puede ser utilizado en comidas y bebidas. Se recomienda tomar INER7 antes del desayuno diluido en belage, jugo o agua. Gracias a nuestros tres productos que conforman el sistema Crono Bienestar 7, es que podemos obtener un estilo de vida saludable y balanceado.